Te la dejo fácil, ¿no? Pará, pará, ¿sabés jugar? Sí, obvio que sí, gordis... ¿Cómo se largó acá, boludo? Ahí, ahí, guardo, pará, pará. ¡Ay, joder! ¡Correte! Fui malazo. ¿Estás chitoso, capo? Nada, nada, comerte una bala. ¡La concha de tu hermana! Como panda entrando y metiéndole un tiro a un civil. ¿Te lo dijiste, amigo? Eran como a las 2 de la mañana. En la puerta de la casa de los narcotraficantes... ...es un hijo arrodillado. Pidiendo agua. ¡Pidiendo agua! ¡Piro! ¡Piro! No lo hemos logrado, hemos sobrevivido. ¡No! 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 Don Satur... Es Don Saturnino, que es el que está en la cara, en la etiqueta... ¡Posta! ¡Posta! Fíjate, lo dice ahí mismo, Lele. Lo dice el paquete. Verá si voy a leer el paquete, gordito. ¡Don Saturnino! Estoy muy ocupado regenerándome la jeta con grasa. Si habrás leído el desodorante... Si, pero no me llevo el desodorante al baño, gordo, boludo. ¿Cómo que no? ¿Verdad, señor? Que llevo TNT. Permiso que llevo TNT. Permiso que llevo TNT. Lo sé, lo sé. Te estoy armando el caminito, boludo. Lo dejé acá, culiado. Lo dejé acá... ¡La cuchita, man! Está bien, está todo por... Buda, 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 uno. ¡Muere! ¡No! ¡No! Cuando veas que hay un tipo encerrado en una esquina, no te le alejes. Te va a cagar a tiro. Anda y ponele el cañón en la boca. Dame una M4. El del arma, ¿qué hago? Dame M4, no tomaré acá. ¿Cómo y el del arma, qué hago? Ay, la cucha que va a dar. Hay tiempo, Gordo. ¡Turul! No vayas al baño. ¿Qué pasa al baño? No, no vayas. No, Gordo, no entes ahí. ¡No! ¡No, no, no! ¡No tengo que hacer, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Eso no salí mal. ¡Eso no salí mal! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Uy! ¡Qué distracción de mierda! ¡Qué distracción de mierda que tiraste, güey! ¿Qué distracción de mierda que tiraste, güey? No, no, no. ¡Cumplaneando! Dime por qué pa'quear. Sí, 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 sí. ¡Córrele, güey! Es muy toco, pero ¡córrele, güey! Guarda el tanque. ¡Dale! ¡Y él quiere hacer el mismo! ¡No! ¿Te gusta mi corbata? ¿Tenés corbata? Obvio. ¡No, bien! ¡Marro! Última ronda en la primera mitad, bueno, hay que sacar todo. Sacar las manos, la concha de tu madre. ¡Jajajajajajaja! ¿Qué cree, boludo? Si estoy aprendiendo a jugar el counter con Garita en Wingman... ¡Jajajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Mete panza, mete nuna! ¡A los mierdaaa! ¡Rubbing speed! ¡No, me mato Maxi, boludo! ¡Jajajajajajajajajajajaja! ¡Bien! ¡Mata al otro, mata al otro! ¡Para, no mates, no mates! ¡No mates! ¡Gordo! ¡Uy, casi! ¡Ah, pero para pegale a los enemigos! ¡Perdoname, gordo! No quiero, no quiero tu arma. ¡Está sucia! Cae gente, cae gente. Siente que hay gente la realidad de que Mauricio Macri ya sinceramente no está gobernando como dijo que iba a gobernar y entonces... La concha de tu madre, gordo. ¡Hay un tipo! Eh, Maxi, te va uno por caverna. Vos tenés caverna. No, hay uno acá en caverna, lo estoy viendo, mirá. Tienen cambios de cien. ¡Pero tira la bolsa, tira la bolsa! Te estoy diciendo que hay uno en caverna. Te está disparando, te está disparando, te matas. ¡Tira el pelotodo! La concha de mi madre. Lo estoy loopeando con el DVD, boludo. Parece un episodio de Tommy Jerry, amigo. ¿Te vas a ir? ¿Te caes y te morís o no? Eh, lo podemos intentar los cinco la vez si quieren. Vale. ¿Uno? ¿Fuera? Vale, vamos. No, pero acá, acá. No, ahí está. Ahí está, 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 ahí está. Ojo, panda, que acá hay una trampa. Y esta explota, ¿sí? No es una flashback. ¿Cómo haces el disparo? No, no, no. Esto es lo que voy a hacer. Esto es lo que va a pasar. Lo voy a acuchillar. Lo acuchillo, lo acuchillo, lo acuchillo. ¿Qué comen mañana, muchachos? ¿Me cuentan? ¿Comida? Aguanta que Furian te tiene que mandar por privado. Cállate, gordo, que ahora no te come ni el ácido. Gordo, ¿lo conoces a Meke? ¿Meke? Meke es inmala, gordo. ¿Apoten en la puerta? Sí, estoy. Tres, dos, uno. Perfecto. ¿Murió alguien? Alguien. ¡Otro más acá! Al lado, al lado, al otro, al lado. Están retocados. Muerto, muerto, muerto. Se muere. Se murió. Me mató el otro. ¡Para! No se muestren, no se muestren, chicos. No se muestren, se mueren. ¡Si se muestran, se mueren! ¡Sago! ¡Mar Platens, hijo de puta! ¿Lo escuchaste? Están acá. Sí, sí. No mueras. ¡Me muero, gordo! ¡Gordo, hijo de puta! ¡No vengas para acá! ¡Por ahí solo como señor! ¡No! ¡Qué pancha, tu hermana! Ah, no, saltamos. ¡Eh, checkpoint! ¡Bien! Entra. ¿Dó'está? ¡Oh! ¡Pio, pio, 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 pio. ¿Saben cómo le llamaban a una erección en el 78? No. No. No, no. La dictadura. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vos? ¡Uy! ¿Cuándo empezaste a barrer? Hace un ratito, Norvio. ¿Y dónde están las cosas? Están todas ahí, como les dije, ¿no me recibió mi mensaje? ¿Cuál mensaje? Es que te la puse en traje, chau. No, 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 no. No, no, no. 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 Vino muy despacito. ¿Cómo andas, Maca? ¿Todo bien? Vino muy despacito el chabón. Salió mirando. Mirá, si hubiera venido Danza Kuduro hubiera sido mejor, ¿no? Sí. ¡Más concha de mi madre! Caímos ante el... ¡Eso! Este venga a ver si... Este venga... Estás lleno de plomo y después pregunto. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh, no! ¿Qué pasó? ¡Gordo, perdón! ¡Gordo! ¿Qué hiciste? Le pegué con el anito a la puerta y la comenzó. ¡Puta, que te parís! ¡Concha, bien de mi madre! ¿Qué pasó? Había una civil y le puse una, boludo. ¡Concha de la luz! ¡No, no, no! ¡Pará, para, para! ¡Cárrese! ¡No, güey! ¡Es corriente de espalda! ¡No! ¡Me mata a mí! ¡La concha de mi madre! ¡Esperá que me escondas! ¡Peleto! ¡Qué hijo de puta, loco! ¡12 minutos, 4 reinicios! ¡No! ¡La puta madre! ¡Vamos! ¡Vamos! Esto que estamos por llegar, esto es oscuro alto, acá adentro. Ok, oscuro alto. Oscuro alto. Oscuro alto. Oscuro bajo la escalera. Oscuro bajo la escalera, exactamente. Para ver. ¡Ah! ¡Está acá! ¡Ay! ¡No! ¡Se llegó Roque! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está el Frendy Flyer! ¡No! 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 ¿Cómo pides? ¿Cómo pides el pato Lucas? ¿Vos sabes que no me sale a arar? ¿Y cómo hace el ruido el pato Lucas? ¡Fuuf! 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 ¡Ja ja 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 ja! ¿Me lo sé? No! ¡No! ¡Dale! Muérase, bolu... Yo vi a Kako caer por un tiro. ¡Me voy! ¡Me cae de pasar! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No puede ser! Ahí voy, eh. Ahí voy, eh. Permiso. Guardar un flash. ¡Hola! ¡No se murió! Andá por primero. ¡Cagón! ¡Es tu madre! Saben que me tarda en cargar, por favor. Bueno, mientras, eh, podemos hacer un pequeño coro. ¡Flooooooo! ¡Cabezas de tipo! Acá, vení, 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 vení. Seguita arriba mío. ¡Ahí viene uno! ¡Viene uno rojé! ¡Viene uno rojé! ¡Viene uno rojé! Boludo, dedicate a jugar. Dejame ser libre. Me matan en todos los tiros. Basta. Basta, basta. Dejá que de última me cueten a mí. Yo si quieren salir a correrme en pija. Y cuando ellos se distraen... ¡Me cueten a mí! ¿Qué? ¿Qué? ¡No, gordo! ¡No! ¡Mirá donde caí! ¡No! 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 ¡Mirá, bruto! ¡Un micelio y un nitro! ¡Meglicilio! ¡No! 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 ¡Chupamela pija! ¡No! ¡No! Yo te rechupo, pero... ¡Pero como en Anson! Pero el Anson se juega, dijo. ¡Te imaginas! ¡Saco todo el mapa de Anson y le pego un alto petardo, cabrito! En esta modalidad que vamos a jugar, también es el que recibió más balas ganas, porque en lo anterior me fue bárbaro, eh. Recuerdo a Santa Teresita. Se pone rosa cuando va a llover. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ché! Va a llover, como sabés. Se puso rosa el lanzo, ya, ama. Mirá acá está, acá está tu... Tu loot. ¡No va a la concha de tu madre, güey! ¡Te vi la patita! Cayó desarmado, hombre. ¡Mí me estás arrullado! ¡Te vi la patita! Desarmado cayó. Acá va Santi, eh. ¿Va a Santi? No, no, no. Es mi AIDS. Tengo 24 de vía ¡No seas hijo de puta! ¡Lo sé! Dale, cagón, hijo de puta, rusialo, dale, dale Rata, rata, rata Dale, dale, puto Rusiales, no seas puto a boca Ahí está, ahí está Rusiales, no seas puto a boca Arranca, genta ¡No! ¡Muy bien! ¡Ay, no sé! ¡Maxi, dejando todo a bocín y prestá atención! Dale, recuerdo de cómo me fuera Dale, basura ¡Ay, no! ¡Corto de tu madre, Rodelio! No hay una modalidad para poner cabezas gigantes, ¿no? Porque si no le pones un embudo, no le pego ni en pedo A partir de ahora ¡Mirá, acá hay un corzo! ¡El bot mató a uno! 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 Queda estúpido Ahí está, esa, sí, sí, esa Ahí lo agarra Sí, buena pos, buena pos ¡No, amigo, amigo! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¿Pero no te llevaste biología? Eso es una materia ¿Pero vos no lees las cosas? Matame ¡Flashbang, flashbangs! ¡Quiero granadas! ¡Dame todo! ¡No! No, la chupé yo antes de que caigas vos ¿Y las ganadas también? Voy a empezar, voy a empezar a pensar lo que digo Entra ayer y hoy me van a vacunar unos 15 veces, vos ¿Me conociste también? ¡Ay, no me lo maté! ¡Mirá aquí, cobarde! ¡Mirá aquí, cobarde! Pegale con una nata, pegale con una nata Si le pegajo una nata capaz que muere A ver ¡No! ¡No! ¿Usted sabe que soy yo? ¡Infaucam! ¿Cómo que no te das cuenta? ¿No te contó nada a tu marido? ¡Mi marido! ¡El que está ya morido! ¡Legar el pie, amigo! ¡Legar el pie! ¡No me pueden hacer esto! ¡Me hacen perder a propósito! Adiós ¿Me entiendo por qué hay gente que muere en este juego, boludo? Y yo morí ¡Jajajajaja! ¡Taaah! ¡Jajajaja! ¡Dios mío! ¡Ahí hay uno! ¡No me importa! ¡Cierran! ¡Vua atrás! ¡Vua atrás! ¡Vua atrás! ¡Cristian!!! ¡Cristian! ¡Cristian! ¡Al mar, boludo! ¡Ay! Me tocaron la espada con la mano fría Sí, sí, sí ¡Que fue una rida! Pará Cristian, quédate y quito Pará, no me disparas, no me disparas que tengo el coso Ahí está, disparame a ver Gracias ¿Para si de en serio? Pero al otro boludo ¿Sabes que voy a hacer? Me voy a correr en liga No, no quiero jugarudo Documento por favor Dos 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 Me mataron a través de un humo que estoy escorriendo Ay boludo, ¿escuchaste eso? ¿Qué fue ese ruido? ¿Mi nariz? ¿Azul? Mira, me agarro, mira Yo sabía que lo ibas a hacer boludo, yo sabía Si ves que estás vivo Estoy vivo, estoy viviendo Ay, que hijo de puta Y de paso mata a un Seagull con esa explosión, amigo Estoy comiendo Estoy comiendo Ten cuidado Ahora veo que está el otro ahí, también ¡Ah! Ay, ese no fue, no fue ese, no fue ese ¿Qué pasó? Pasaste por la mira y se disparó solo boludo Tiene trigger bot 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 boludo Tiene trigger bot Ah, mira la cantidad de chapa negra que hay ahí, eh Pa, mono Ninguno sabe si es un clutch Esa bestia que ves ahí no conoce lo que es un clutch Esa escapas Yo no te la puedo creer que digo eso Se le apagó el mouse, se le apagó el mouse, se le apagó el mouse, amigo Se le apagó el mouse, amigo, se le apagó el mouse, boludo Se le apagó el mouse, boludo, se le apagó el mouse A la venta, a la venta, a la venta Solo el mal tenía Lo estoy mirando de acá, boludo Ya fue, no lo mato, no lo mato, no lo mato No, para donde está, boludo Vamos a sacar una captura y sacame una selfie, boludo Ay, me voy loco, malo Ay, no puede ser Ahí se movió Estas cosas pasan off stream, vos te das cuenta Ángeles Ya tengo mi camión Estoy 0 KM Estoy 5% KM Aperoné, gordo big guns Pongamos que pegarlos se escucho va agarro no 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 o uu en zona cerrada que las ruedas, rompen ruedas se me rompeu las ruedas es brindoso pobre no lo pude creer mig juan ощущar el muchlico no lo pude creer No lo pude creer ucule Y la c*** de la li esito Estoy yéndolo en el rap ¡Seguí corriendo, gura! ¡Gurdo! ¿Hace falta que abra la papita al lado del micrófono? ¡La concha de chabón está tratando de escapar! ¡Llegó a otro nivel de ansiedad ese, boludo! ¡Me ansiedad! ¡Yo no soy! Boiler, boiler, boiler Dispará, dispará ¡Qué cabeza de concha que sos, amigo! ¡Ah, bueno! ¡No, sos un tarado! ¡Sos un tarado, sos un tarado, sos un tarado! ¡Sos un tarado! ¡¿Qué le pasó?! ¡No, no! Dale, gordo, sálvame ¡Para, para! ¡Nos muéremos los dos, gordo! Ahí está, ahí está, ahí está ¡Vamos, móvela, móvela! ¡Uff! ¡Y la moneta también! ¡Uff! ¡No, gordo, no, no! ¡No caemos los tres! ¡No caemos los tres! ¡Solta la caja, solta la caja! ¡Le voy a soltar la caja! ¡Solta la caja! ¡Es mi caja! ¡Bueno caído! ¡No! 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 ¡Lo maté al Shorby y lo maté! ¡No! ¡Para de disparar! ¿Se lo puede considerar un autógrafo? ¿Un Shopee de Chano en tu auto? ¡Uh! ¡Panda la puta madre! Sí, sí, te... ¡Ay! ¡No! ¡Me distrajo el Spock! ¡Sí, me pango! ¿Qué pasó? ¡Ay, ay! ¡Sí, ahí! ¡Ay, Dios! ¡Ay, pango! ¡Ay, pango! No le pusiste una, pango Hay pango, hay jamongo ¿Qué es pongo? Para hacerse un sandwichongo Como te juntas con los pibes, pese a una cervezaca El salchichongo primavera La muerta de longa ¿No tenés una flash, Chris? No, pero puedo hacer el ruido La concha de tu madre, gordo ¿El frijote se está moviendo? Sí La concha y madre Te presento las redes como así Vito arriba, vito arriba Vito arriba Oiga, estoy trepando Ahí está Ya voy, eh No, no volví nada Girá la cabeza, girá la cabeza y movete con eso, por favor Ya fue, ya fue Vamos, vamos Vamos a seguir Bueno Ahí uno, ahí, ahí uno ¡Ay, no puedo creer! Bueno, ya fue Tengo una forma poco ortodoxa Bueno, no puedo mirar No puedo mirar el 7 No puedo sacar la bomba Dale, gordo ¿Y el C4? No puedo tirar la bomba No puedo tirar la bomba ¿El scroll, gordo? ¿Tenés llegar a la bomba con el scroll? No, gordo Tengo el salto en el scroll Para abajo No, tengo todo ¡No! ¡No! ¡Me mataste a la piratuda! ¡Gordo, teta! ¿El más secundario lugar en tu casa? ¿Es posible que el último dormitorio? Y eso, sí ¿Los bajas el descargador? Puedes tirar la bomba Porque tienes el tirador Y te vas a tener el problema De la fruta ¡Oh, no! Le di mi hacha buena al mono ¡Mira el kilopo que está haciendo! ¡No! ¡Dámela, hijo de puta! ¡La concha de tu hermano! A ver, a ver cómo p... ¡Dale, panda! ¿Quiere que te vaya empujando a traer el carrito? ¡La chota va a empujar a traer, gordo! ¡¿Qué es eso?! ¡Sí! ¿Vos ves? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Mato gay! ¡Ah, no! ¡Si no eres! ¡No! ¡Mato a tu yo, panda! ¡Muere! ¿Cárete, te jodos y tiras un chivo? A ver... ¡Ah, ah, ah, ah! ¡La concha de tu madre! ¡No estamos perseguidos! ¡Ay, no te están saliendo! ¡No! ¡No la puede ser! ¡No puede ser! ¡Ningún enemigos por el sur! ¡Cambia! ¡No, muerto! ¡No, no, muerto! ¡No! ¡Tírase! 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 ¡Cómo te tiras! ¡Cómo te tiras! ¡Cómo te tiras! ¡Tírase! ¡Tírase! ¡Ah, escucha! ¡No sé cómo tirarme! ¡No me bajo! ¡Qué pesado! ¡Se mueve su lente! ¡No me puedo bajar! ¡Ahí me bajé! ¿Y panda diría? ¿Y cuando trabas leche? ¡Panda, vas a dejar que te traje así! ¿Qué pasa es que si digo algo de la novia se ponen a llorar, eh? ¡Eh! Pero por lo menos a la mía no me reíza el teléfono, boludo. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Abra la puerta! ¡Ay, lo tengo malo! ¡Ah! ¡Carayo! Police, hands up! Eh, ¿qué pasa? ¿Qué onda esto? Entre los dos, amigo. Carita Tfk. No, me la contés. ¡No estás defundando! Ah, no, te puedo creer. No, no te puedo creer, amigo. Te puedo creer. Se murió uno. Boludo, te doy de comer huescas. ¿Por qué cagas con un Rafido con Tuco? No, amigo. Me pongo tanto la caca del gato. Sí, mal. Sí, boludo, tiene la piedra del gato al lado. ¿Cómo se le das? ¿Se le das así en puñados, así, como italiano? Capaz que por ahí... Amigo, qué lindo que está el día, pa' culiá. Perdóname la pregunta, pero ¿cómo hacés para ponerla tan bien? A vos te queda bien hasta el fondo y a mí me queda ahí en la puerta. ¿Qué te queda? ¿En serio te he preguntado? ¿Qué te queda? Llega, yo me dropeo. Ah, se te cava el hoyo. Mira, gordo. Esta es para vos. Esta es para vos. Sí, papá. ¿Cómo hiciste eso, gordo? Salto para adelante, salto para adelante. No, 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 yo te pido confío. Yo te pido confío, yo te pido confío. Ahí va. Retonto. Reventando la concha de tu madre. Ay, somos dos mayos. No, 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 no. Ok, pará, 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 pará. ¿Nos sigue? Seguro que nos sigue. No, no nos sigue más. No nos sigue más, no nos sigue más. ¿Por qué estás yendo primero? Dele. Sí. No, bueno, no cumple. Ahí no lo cumple. Ahí va, 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 va. No, nada. ¡Un cri-! Salute, felicidades. Hoy es un día genial. Es tu cumpleaños. ¡No puede ser! ¡No puede ser, amigo! ¡No puede ser! El ace, el ace, el ace. Está acá al otro. El ace, el ace. ¡Ele, ele, ele, ele! ¡Uy, bateteis! Adiós. Ah, mira, puso. Y ahí estás. En pelo. ¡Adiós! ¡Aaah! ¡Chau, mi gordo, chau! ¡No, déjame, 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 gordo! Quieren bajarte y no saben cómo hacer. ¡Chau, mi gordo! ¡No! ¡Este! ¡Me paro de correr, gordo! ¡No, no creo! A despedirme. Allá voy yo. Ay, va carita. Esplendedor. No, no, no. Sí, es buenísimo este pibe. ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! ¡Ay! ¡Nos! 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 Sí, y creo que si le disparás algo, se caen estas cosas. ¡Nos! ¡La cosa de tu madre! No hace falta, no hace falta. No hace falta, sos muy bueno vos. Claro, dos balas. No sé para qué recargás si te sobran las balas. No haces papá, para confiar en mí. ¡Tiene cuatro! ¡La puta que se parió! ¿Por qué la he tirado, boludo? Perdón. ¡Me atacaste! ¡Me mataste! ¡Me mataste! ¡Me mataste! ¡Me mataste! ¡Me mataste! ¡Me desapareció! ¡Mira el chat! ¡Ataqué a todo el mundo! ¡Qué hermoso! ¡No! 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 ¡En la concha de la tumba! ¡Acá! ¡Aaah! Perdón, justo se me cruzaron los dos y voy a ver. Una vez que meto dos tiros seguidos. ¿Vos lo vienen a criticar? Le fue al fuego. La cuncha de tu madre, gordo. Estoy como una polilla. Mátalo. ¡Hazé loca! ¡Hazé loca! ¡Hazé loca! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No te lo creo! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Mirá todo lo que raro, boludo! ¡Y vos, gordo! ¡Mirá dónde está gordo la concha de tu hermano! Ey, ¿me escuchan? Sí. Ey, tú y la que hagas, yo a mí se me traba todo. Ey. ¡Uh! 800 ping tiene. El ping es lo de menos, ya la la. Vos sos un manco bueno. La 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 la. Alegría tu santo para mi corazao. Para que me pique la rey. Pausa. ¡Uh! ¿Yo? Sí. ¡Uh! La tele. Un chicle. ¿Qué es el ping con el hijo de p***, brudo? Penta que te reparió. Al shift de Furian le dicen pupitre porque tiene el chicle pegado abajo. UUUUUH Alwar! Jejjeje Allalalalala Oplolololo Lo-lo-lo-lo-lo Ay ahora para Ay pero no yo se Una partita dechildren Aaahaha hola batata hola batata que hace David? no, no dispares a ellos porque me van a bañar agachense agachense let's go David, David fíjate, parala, David ¿me escuchas? escucha ya, escucha pegale un tiro ese que esta derecha no, no, no ojo oh, me volunoo ah, jajajaja no te diga boli vamos a eccitire a la narilla tenes uno a la izquierda de banana y menos 90 Menos noventa, menos noventa, menos noventa, menos noventa, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda de banana Vos dijiste que eras Vaya Aspirina Bueno, yo soy Vaya Aspirina, váyanse la reconcha de esta madre Pasa que Yao y Hernán tienen las voces parecidas ¿Pero puedo ser la fuerte? La fuerte Aparte pregunta, ¿puedo ser la fuerte? Ponete la fuerte, gordo boludo En este equipo no hay infartos No hay infartos Ahí va, ahí va No hay infartos Ser Team Bayer Team Bayer No, 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 teníamos que ser tipo este, botiquín Somos el botiquín, gordo El equipo botiquín El equipo botiquín Ay, Dios mío, boludo No, no, igual, igual, igual nos vamos a coger de parados Vamos a hacer sexo analgésico Ay, la puta No, 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 no No, 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 no! ¡Gracias!